Truco de política que puedes aplicar en el mundo empresarial. Se trata del enemigo en común. Cuando estás comunicando, fíjate en los políticos, sobre todo en este último debate que ha habido en España. Enseguida llega uno y dice, no, es que ha sido la ultraderecha, la derecha cobarde, enseguida empiezan a atacarse. No, es que sois vosotros los de la izquierda, los comunistas, siempre hay un nombre técnico para criticar al vecino. ¿Cómo lo puedes aplicar en el mundo de la empresa? De una manera mucho más sutil. Por ejemplo, nosotros no somos como otras empresas que no le dedican el tiempo necesario a la atención al cliente. Para nosotros es importante. Fíjate en lo que acaba de pasar. Sin señalar como hacen en política al enemigo, diciendo, oye, hay otras empresas que no se centran tanto en la atención al cliente. Para nosotros es un valor importante. Acabas de decir, oye, cuidado, que esto no se hace bien en la mayoría de las ocasiones, pero es algo en lo que nosotros nos centramos. De este modo conseguimos aplicar la táctica política que más funciona y que más pasiones despierta en el mundo empresarial consiguiendo resultados. Si quieres aprender muchos más trucos y consejos, no te puedes perder mis formaciones en 2023. Te dejo el enlace en mi perfil.